Acabó un operativo de reordenamiento vial en plena avenida Virú, en La Libertad. En medio de una entrevista, el gerente municipal de la provincia de Virú, Roger Uviluz Gutiérrez, reaccionó de esta manera. ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué pasa? El periodista Guillermo Bazán Morales terminó en el suelo, tras recibir un cabezazo en el rostro. ¿No sabe cuánta controversia está viviendo ahí? ¿Usted ha ido? ¿Se han sucio los zapatos para poder ir? Bueno, es tu manera de pensar. No, le digo, porque yo estoy haciendo las noticias. ¿Te incomoda que esté acá yo? No lo he visto a usted. ¿Cómo que no me ha visto? Yo no te voy a estar avisando, ¿no? No, pero debería avisarnos a los medios de comunicación. Bueno, es tu manera de pensar. Yo no voy a estar pendiente de ti, pues. No, pero falta de comunicación, ¿no? Bueno, es tu criterio, pero yo no voy a estar pendiente de ti. Se está resquebrajando. ¿Qué tienes con esta gestión? No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada de pensar, pues. No, no tengo nada de pensar. Te lo digo públicamente y por tus medios. Dígalo, dígalo. Solamente tú estás que criticas a la gestión, pero nunca dices... ¿Constructivamente? No, está bien. ¿Esto está mal? ¿Esto está mal? ¿Esto está constructivamente? No lo estoy diciendo que está bien. La manera que dices que, ¿qué hago yo acá? No, 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 no. ¿Por qué no va para allá? Yo paro por ahí, yo paro por todos los sitios. ¿Para que si jardines están abandonados? Bueno. ¿Sucios, cochinos? ¿Qué hace usted? Usted es el gerente municipal. Ya es el área que resumen y tiene que responder. ¿Entonces a quién voy? ¿Voy a preguntarle a su gerente? También, porque ellos tienen que disponer. Este incidente ocurrió cuando el hombre de prensa cuestionaba el trabajo de fiscalización de la municipalidad y del propio gerente Edil. Creo que gracias, gracias por la entrevista. La verdad es que también usted se está retirando de una manera que no debe ser así. Tu manera de empezar, pero yo no me gusta tu capricho. ¿Usted es el gerente municipal? Por favor, no me provoque. Estoy preguntando que usted trabaje. ¿Por qué no trabaja? Mira, yo estoy trabajando. ¿Por qué no hace prevalecer que la basura está al costado del coliseum? Lo que tú estás picón, ¿por qué? Porque no te contrato. Tengo el expediente ahí que han solicitado que lo contraten. ¿Cuál contrato? Yo tengo el expediente. Muéstreme. ¿No te contrato? Muéstreme, te lo voy a mostrar. Muéstreme ahorita, ahorita. No hay que hablar así, difamar. Te lo estoy diciendo. Muéstremelo ahorita. Muéstreme ahorita. Ahí está la señorita del área de comunicación. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué cosa, señor? ¿Qué cosa, qué cosa? ¿Qué pasa? Me acaba de golpear este señor porque lo estoy cuestionando de la municipalidad provincial de Virú. Momentos antes de este hecho, Guillermo Bazán Morales, conocido por los vecinos como Memo, había tenido un altercado con un colega que también cubría esta noticia. No, 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 se escucha, pero tranquilo, tranquilo, no, 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 tú, hey, no faltes el respeto, no faltes el respeto. ¿Qué quieres usar? ¿Se da cuenta? Claro. Insulta encima de él. Ahí está el comunicador, ahí está el comunicador. Es que toda la población lo quiere a Memo, todos lo quieren a Cucha. Los policías que apoyaban la actividad del municipio intervinieron y llevaron al gerente municipal y al periodista a la comisaría del sector para deslindar responsabilidades. Esa es la municipalidad para estudiar.